Bueno, mariconas, a los caretilleros, como dice, como dice ustedes, que soy caretilleros, que una mierda, con ustedes una moneda de un orito, que la cojo yo, ¿venen? Para el torito, con las penas, al lado. La moneda. La máquina. El chofe, la máquina. Vamos a la primera moneda, ahora se lo voy a dar y no hay grupo, no hay nada. Vamos ahí, bonito. Más para atrás. Ahora tenemos. Vale, no vale. Caretilleros de mierda, cervecita. Gracias, caballero. ¿Ten parado? No.